Música Ya llegamos al Paguau Ahora si vamos a poner respuesta Música Música Así como en Ecuador hay el Kicho Hay otros idiomas, aquí hay otro idioma, miren Así se dice gracias Kek... Kekciwewe Gracias Pagi Pagi Mashikuna Kekciwewe La típica escena del riego así De la de gladiador Ahí está el casino, las montañas, las montañas, pasto, estamos viendo para allá a la parada de los camineros, ahí encuentran de todo, y nos conviví también en la laera, a ver lleven Otro Mindalae, el mozo del nord-west Llegamos a Walmart Sigue la vida Mindalae Ahí están unos profesionales Mindalaes ¿Está bien para vender el rey? No, el Tashi está bien Estuve a ver Walmart, pay less, live better Bueno estamos aquí ya, en el Pauau Un Pauau es una, una celebración que hacen los nativos, bueno no una celebración, pero es un Pauau es un encuentro que hacen los nativos americanos, algo así parecido como al Inti Raimi, donde vienen y hacen sus danzas tradicionales y... Y pues hacen música y... y menos droga ni alcohol, eso está prohibido, no droga ni alcohol, en los Pauau de acá de Norteamérica ¡Gracias! 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 Oh, hey, alright, that's Young Spirit. Alright, now we're gonna be moving on down to our next drum in order. Sexy Buzz. He Tatweiler, who knows the on the otheratra. Realikum. SEXCA . Gracias por ver el video.